El Señor desea capacitarte con diferentes ayeres. Dios requiere las facultades más elevadas de cada uno, porque hay necesidad urgente de jóvenes capacitados para poder confiar campos extensos que hoy están blancos para la cosecha. El Departamento de Obra Misionera de la Iglesia 28 de Agosto de la Ciudad de Tacna organiza un seminario formando líderes. Inicia el 30 de Enero. Continúa el 6, el 13, el 20 y el 27 de Febrero con la temática Medicina Natural, Gastronomía, Música, Doctrina, Oratoria y Primeros Auxillos. La invitación es para todos los que deseen participar. ¡Les esperamos! En el 7 de 30 de Enero. Así que les invito a que puedan matricular a sus hijos. Y les dejo para que puedan meditar lo que dice en este libro, Secretos para una Familia Feliz. Y dice lo siguiente. Hermanas mías, somos grandemente responsables por la salud física, moral y espiritual de nuestros hijos. Podemos hacer mucho enseñándoles hábitos correctos de vida. Podemos mostrarles mediante nuestro ejemplo la importancia de la salud y la severidad en el cumplimiento de sus leyes. Y no deberíamos colocar en nuestras mesas alimentos que perjudiquen su salud de nuestros hijos. Así que les invitamos a que ellos puedan prepararse en este taller que están elaborando nuestras departamentales de nuestra iglesia. Se despide su hermana en Cristo. ¡Nos vemos! ¡Te esperamos!